Señoras y señores. Ok. Ok. Felipe. Dígame. Me dejaste luego un día que me mandaste una imitación a mí y me hacía ahí a mí. ¿Sabes qué? Quedé pa' la caga. Puta es difícil, ¿cachai? Porque en el fondo siento que él es un personaje complejo. ¿Sí? Pero puta no, buena onda, bacán. Así que no, bien, po. Buena onda. En el fondo siento que hay personas como él así que yo pueda seguir, ¿cachai? En la tarde compartieron, se hacían imitaciones, conversar. En realidad tuvimos conversando y lo único que hicimos fue imitar. Así que, no sé, Nico, si querés aportar con algo. Es que me seduces con esa voz. Entonces... ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad me decís? Oye, de verdad. Ay, es que no tengo palabra para describir lo que siento. Ay, qué amoroso. Yo estoy súper enamorada de Estefan, te juro. Siempre he estado enamorado de él. Oye, es mío. No, es mío. Es mío. Es mío. Ay, qué son amorosos. La verdad es que él es mío, sí. Esto no es la cagada. Siempre ha sido mío, siempre. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos juntos? Sí, me acuerdo, me acuerdo. De acuerdo, sí, sí. No, fue la cagada. No. Gracias.